¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Desde San Pedro, Carchá, mis buenos amigos Buenas tardes, espero que se estén pasando súper bien La buena rola de los buenos amigos de Fidel Funes Mis buenos amigos, qué gusto poderles saludar en una excelente tarde, día martes Ahí a toda la gente que ya se conecta a través de la página Federico Choc, transmisiones FedeFútbol 184 amigos ya conectados en esta excelente hora de la tarde Ya estamos en la hora exacta, son las 4 de la tarde con 33 minutos acá En San Pedro, Carchá, Alta Verapaz, Guatemala Para todos los buenos amigos que nos ven allá afuera de nuestras fronteras Las buenas amigas y los buenos amigos allá en la Unión Americana Las personas en diferentes puntos de nuestro querido país Un país plurilingüe, pluricultural Ahí a toda la gente linda Nuestros buenos paisanos seguidores de la página Ahí estamos, saludos, ¿qué tal? Ahí a todos los amigos, vayan pues, acá en San Pedro, Carchá Me encuentro haciendo un pequeño recorrido con mi amigo, compadre Hugo Vayan, ahí vamos a hacer un pequeño recorrido por este lado Vamos a ver Bueno, ahí estamos, qué placer enorme poderles saludar Dice, te pegan Verónica, hola Vero, ¿cómo estás? Saludos cordiales a toda la gente Vamos a ver, vamos a ver también Vamos a, voy a tratar la manera de responder todos los comentarios Ahí dice Alberto, saludos desde Pelejúa, Erwin, Cococ Saludos, Federico, muchas gracias Este es San Pedro, Carchá Por aquellas personas que no conocían Este bello municipio Aquí mi gran amigo, compadre Hugo ¿Qué tal mi amigo Hugo? Ahí estamos, saludos Dice Yesli Rubi Ayala Wow, bienvenido a nuestro pueblo Saludos desde San Pedro, Carchá, Fede, muchas gracias Chunchung dice, saludo desde Virginia Allá en Estados Unidos, Juan P. Caca, saludo desde Virginia Dice también a Morales, saludo Fede, muchas gracias Ahí todos los buenos amigos que se conectan en la página Federico Choc Transmisiones, Fede Fútbol Vaya ahí los buenos amigos, vemos ahí que están en plena jornada de trabajo A todas las personas que están lejos de este bello municipio Las personas que viven acá, que antes vivían acá y que hoy por motivos de trabajos Por asuntos personales, viven en Estados Unidos, muchas personas están en España Y yo pues aprovecho para hacer la pequeña transmisión Si es que no me sanciona Facebook por la música Por el fondo musical que estamos llevándoles en esta hermosa tarde Al estilo Fidel Funes ¡Ay, ay, ay! Dice Giovanni Menéndez, saludo desde... ¿Dónde? Estados Unidos me imagino A Valdomero Ramírez, dice saludos, muchas gracias Este es San Pedro Carchá, mis buenos amigos Ahí bajo él, ah, licenciado Joel A ver si se acuerda de su amigo, dice ¿Cómo no, mi querido licenciado? Saludos cordiales acá desde San Pedro Carchá Una de las personas que me impartió charlas al respecto de la locución Y la verdad que todo lo que se aprende no se olvida, mi gran maestro Saludos cordiales a toda la gente linda, dice Wilson Choc Saludos amigos de Fede Fútbol, dice Oscar Fede, bienvenido a nuestro hermoso pueblo Carchá Ahí a Juan Carlos Che, ¿qué tal Fede? Aquí te saludo en la valsita, en la valse, San Luis Petén A Gaby Hércules, saludos cordiales Y a la coordinadora de la Universidad Regional Saludos cordiales, mi buena coordinadora Ahí a Betío López, saludos cordiales a Oscar Cucul Las personas que están conectados hoy a través de la página Federico Choc Transmisiones Fede Fútbol Los buenos amigos acá Ahí a las señoras que están atendiendo el negocio Vaya que, ah no hombre, ahí aprovechando el tiempo también Haciendo, no sé, pero vamos a enfocar la cámara A ver si se puede Ah, parece que no voy a poder Ya se va el bus Estamos en luz verde, decía alguien Saludos cordiales para todos y para todas Donde quiera que estén Y la verdad que siempre es una bendición Podernos así saludarnos No en persona, pero Las redes sociales nos permiten Mandarnos un saludito Ayer, a seis horas Decían los amigos, más de seis horas La caída de Facebook, Whatsapp e Instagram La verdad que no sabía qué hacer Quería contactarme con algunas personas Y no hallaba cómo hacerlo Y la verdad que estas redes sociales que nos vinieron a hacer un cambio en nuestra vida Ya que nos permite saludarnos Personas que hoy están viendo la transmisión desde Estados Unidos Imagínense la distancia Gente linda allá en España Que mandan sus saludos De veras, yo estoy agradecido con todos ustedes Nelson, saludos a Fede desde California Ben, muchas gracias a Chuck Peter Saludos desde Zona Reina Compa, muchas gracias Carlos Martínez Sal del Salvador Ahí los buenos amigos En El Salvador Saludos cordiales a Frank Felicidades compa Por visitar a mi bello pueblito Dice, vaya Muchas gracias a Griso Sean Ponga de fondo mi lindo carcha A ver si la tenemos acá Vamos a A preguntarle al compadre Saludos cordiales para todos y para todas Dice Antonio Bachoc Saludos desde Estados Unidos Vaya, que bueno A toda la gente linda Vaya, pues solo esto solo para Que se acuerden un momentito Vaya, pues a toda la gente linda Como vuelvo a recalcar Personas que están allá afuera de nuestras fronteras Nuestros queridos paisanos Pues ahí les enviamos muchos saludos Dice Eustáctio Mejía Saludos desde San Miguel Ixtahuacán San Marcos Les comento que Este viernes estaré narrando en San Miguel Ixtahuacán Estaré narrando por allá A las ocho de la mañana Justamente arranca el partido Y ya el sábado En horas de la tarde Estaré narrando En el centro de Guguetenango En Vamos a ver En zona nueve Si no estoy mal Allá estaré narrando Por dos días Sábado y domingo Espero Que se conecten Ahí a Mario Flores Saludos desde La capital Zona catorce También saludo Fede Bienvenido a otro pueblo Los hombres peces Elmercom Saludos Federico Muchas gracias Saludos desde Alta Verapaz Fede Fútbol Gracias mis buenos amigos Que placer Enorme poderles saludar Ahí a Bueno Ahí aprovecho para Llevarles un saludito También Ahí a toda la gente Linda trabajadora Dice Saludos desde Houston, Texas Muchas gracias Ahí a Abel Cojón Dice Saludos desde Nueva Jersey Andrés Felipe Muchas gracias Daniel Dice Saludos desde Tacisco Santa Rosa Bendiciones Que Dios Te ayude Y siempre Para adelante Claro que sí Ah dice Mañana es mi cumpleaños Dice mi gran amigo Daniel Saludos mi gran amigo Daniel Y espero que se la pase Muy bien Mañana es un gran día Disfruta de la vida Dicen los amigos Porque no sabes Si va a haber mañana Y es muy cierto Este mundo es muy bonito La vida es muy bonita Y la verdad que Hay circunstancias Hay obstáculos Que hay que Superarlas Y eso nos hace Más fuertes Ahí a Eduardo Meiden Dice Amigos saludos Desde Honduras Saludos cordero a toda la gente Linda de Honduras Lula García Bendiciones Muchas gracias Sebas Saludos compadrito Desde Malacatán Puro Dieciséis Zero nueve Eso Dice Erwin Panachul Osman Dice Que lugar Se nota que es El negocio Saludos amigo Desde Nueva York Ahí a Arango Hola feliz saludo Aquí te escuchamos Te vemos de aquí Jocotán Chiquimula Muchas gracias Mis buenos amigos Saludos cordales para todos Acá En San Pedro Carrecha Vamos a enfocar la cámara Por acá Sarita Eso Bueno Qué placer poderles saludar En serio Ahí los buenos amigos De los taxistas Vaya Saludos cordiales para todos Y para todas Desde San Pedro Carrecha Los hombres peces Vaya Acá me encuentro Vean los Distintos negocios Acá la gente linda Es muy trabajadora Y pues Yo Aprovecho saludarlos Aunque sea De esta manera En Facebook Like Dice mi compadre Hugo Que está descargando Ahí la Música De mi lindo San Pedro Carrecha Bueno Parece que ya vamos De salida Pero de igual manera Vamos a dar la vueltecita Dice mi Gran amigo De veras Qué placer Decíamos Decíamos Minutos antes Que qué bonito Es tener amigos Y la amistad Lo que perdura siempre La enemistad No nos sirve Bueno Como decía Los obstáculos Y todo Están para hacernos Fuertes Pero De guardar Rencor Odio A una persona No es bueno No es recomendable Que para ser feliz Hay que saber Ser humano Ahí estamos Bueno Vamos Ahí con los saludos Dice Pedro López Federico Desde Totonicapán Carlos Sean Saludos Saludos A Chulman Ayayuy Chiquitita Para irte a ver Tengo que recorrer Unos par de kilómetros Bueno Es que Fidel Funes Manda unas músicas De aquellas Pero buenísimas Claro Dice los amigos Viejitas Pero buenas Dice Cali Saludos De Canadá Ah Los amigos Allá en Canadá Nuestros amigos Allá en Perú Saludos cordiales Para toda la gente Allá en Brasil También Gómez Agustín Saludos Quaz Ánimo Dice Saludos Desde Virginia Muchas gracias Francisco Ramiro Con todo respeto Muchas disculpas Mis suyos amigos Castellanos Voy a aprovechar Saludar a los amigos En el idioma O sea Mi idioma Solo por unos minutos Y ya retorno Con ustedes Los días Llegas Sorrentas Y ya retorno O sea Ya retorno Esa es la música de San Pedro Carchá, eso ahí ya estoy bailando muy bien estamos entonces señoras y señor Lisbeth, denle like pues denle compartir la pequeña transmisión, y esto nos permite llegar más con nuestros queridos paisanos, hermanos estamos pasando por Lincapé estamos llegando ahora por Centro Gran Carchá allá Gran Carchá eso aquí mucha gente viene a a realizar sus respectivas compras y también las respectivas invitaciones para los noviazgos no de veras que mi respeto es para todos dice Odvarito bienvenidos a Pedro Carchá muchas gracias bienvenido Chubi saludos desde Florida, Estados Unidos Tuluman saludos desde los Estados Unidos Víctor Hernández saludos a los chapines Luis de León Guzmán Héctor saludos desde Maryland en Camín Marvin también Henry Velázquez mi estimado amigo Henry Velázquez allá acá en Zacapa dice qué lugar tan hermoso muchas gracias Chub Ronaldo qué bonito lo bonito eso recuerden que siempre es una bendición y un placer poderles saludar eso lo ratificamos minuto a minuto y una bendición tener esta gran oportunidad de disfrutar de la vida de deleitarnos de este mundo de ver lo bonito que es la vida cuando sabemos aprovechar el tiempo decían los amigos que si alguien podía explicar qué es el tiempo el tiempo es algo inexplicable ya que si estás explicando el tiempo al mismo tiempo estás consumiendo el tiempo entonces por lo tanto el tiempo hay que saberlo aprovechar hay que disfrutar al máximo y aquí nosotros la estamos pasando muy bien haciendo esta pequeña transmisión en vivo y en directo desde San Pedro Carchá mis buenos amigos ahí acompañándoles con el fondo musical mi lindo Carchá en Marimba vaya pues ahí nos la solicitaban y estamos complaciendo a esa persona que nos solicitó y dice Pérez Sanudo Federico linda ciudad de Carchá cabiendo desde Dallas, Texas bendiciones mi amigo muchas gracias Marcelino Domingo desde Merced, California a mi familia saludos a mi familia en Barías Cuehuetenango dice saludos a toda la familia de mi buen amigo Marcelino Domingo de parte de Federico Fede Fútbol aquí vamos bueno denle like denle compartir esta pequeña transmisión Mónica dice Mónica buenas tardes bendiciones desde Ecuador a la gente ahorita ya en Ecuador saludos cordiales espero que se la esté pasando muy bien estamos en día martes que rápido pasa el tiempo estamos a tres meses que a tres meses para que este año sea una historia dos mil veintiuno ya se nos fue y la verdad que nos restan menos de tres meses ya vienen ya mero suena el buki como decía mi compadre Hugo la verdad que sí dice Eduardo Medina amigos saludos desde Morazán Estéreo Morazán Estéreo en Honduras dice Rivera saludos desde Estados Unidos vamos a ver desde la ciudad de Nueva York Fede saludos dice muchas gracias Elizabeth felicidades Fedebud estás en mi municipio de Carchalta Verapaz estoy viendo desde Florida muchas gracias y acá pues estamos haciendo el pequeño recorrido vaya solo espero que Facebook no me sancione por el fondo musical bueno esperemos que no dice saludos para mi familia dice para la familia Cocucul un saludo cordial para la familia Cocucul de mi buena amiga Elizabeth Coc vaya pues Mauricio Otún dice saludos desde Atlanta Maynor Maynor saludos desde el norte Carolina vaya Ingrid Mendes saludos desde California Ramírez dice Edgar saludos Fedefútbol muchas gracias vaya que bonito lo bonito dice saludos viendo desde Canadá que pasó no que iba a México a narrar hace dos años sigue adelante ánimo muchas gracias si la verdad que ustedes saben la pandemia la pandemia es que las cosas yo digo algo las cosas pasan por algo y si la pandemia nos vino a afectar vino a afectar a todo el mundo a las empresas a las macro a las micro y la verdad que pero ahí andamos el buen chapín no se raja el buen chapín trabaja como este mi cuate saludo cordial para todos si nosotros si estamos vivos podemos decir que podemos podemos salir adelante Eric Ishko saludos aquí viendo desde los Estados Unidos de Jerez vía seguro dice hey saludo desde Nueva York muchas gracias Cristo creador saludo desde Puebla México un saludo cordial para mis otros amigos hermanos mexicanos mexicanas saludos cordiales Ronald Sierra dice vamos a ver que dice saludo desde Chicago bendiciones muchas gracias también Mario ya dice aquí estoy viendo en Virginia dice saludos Federico muchas gracias dice Brian Brian dice saludos a nuestros hermanos en Chifede y a los saludos chifes 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 chifo 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 saludos saludos amigos ahí sigue adelante Fe de Fútbol aquí estoy escuchando en Estados Unidos dice saludos bendiciones aquí también allá en los estados saludos muchos amigos muchos paisanos viven allá y la verdad que me sorprendo de ellos, porque hay amigos que se han ido si yo pregunto, hace ¿cuántos años? 5 años, 7 8 años, y hay otros que hay otros que tal vez hoy están de camino, y la verdad que muchos éxitos en su recorrido a toda la gente, nuestros hermanos que están están ahí en tal vez en algún estado de México ahí a Macodávila dice, saludos desde Escuintla desde California, amigos, saludos a todos mis paisanos de San Pedro Carchan, dice Martínez Sergio, saludos cordiales, buena transmisión, lo veo desde Chiquimula la perla del oriente saludos cordiales, ahí a toda la gente, Rudy Eduardo dice, saludos amigo a pocos días, que estés aquí en Santa Bárbara, te esperamos, muchas gracias allá estaré, narrando a todo pulmón claro, aldea Chimente, dice Totonicapán saludos desde Chimente Totonicapán, dice Magda Ignacio, hola buenas tardes, saludos hermoso, dice muchas gracias ahí a Charly Chomo, saludos desde la zona 1, ciudad capital Guatemala, Guatelinda el lugar de la eterna primavera vaya, que bonito aquí en San Pedro Carchan nosotros la pasamos muy bien, dice calle octava avenida cuarta calle zona 1 estamos en la zona 1 dice jessi emi florence emili que chac sali en chol mi cava federico la por conectarse por estar siempre pendientes de la transmisión en vivo y en directo Federico Fedejudo acá en San Pedro Carchan Alta Verapaz Guatemala la verdad hay dos municipios pegaditos está Cobán está San Pedro Carchan y la verdad que Chamelco también en Chamelco está bueno hay tres municipios a ver si vamos a hacer el pequeño recorrido allá en Chamelco no, es que acá el clima ya es diferente que el clima de mi querido Petén y acá en Petén pues allá hace calorcito mi compadre estaba allá hace como ¿cuántos días? hace como el viernes andaba mi compadre la verdad que es un clima muy diferente y pues es loco es lo bonito que hay del clima de Guatemala hay lugares frescos hay lugares como por ejemplo Petén Zacapa Jalapa Chiquimula lugares que donde el calor es tan poco fuerte y los lugares los lugares que son yo digo agradables pues acá en Cobán Carchan siento una gran diferencia dice Aldea Chimente vamos a ver Magdiagio hermosa voz Fede un gusto escucharte muchas gracias y de Ricardo Tenin saludo desde Nueva York dice Salvador Santizo hola saludo desde los Estados Unidos allá Pérez saludo mi amigo Fede linda linda ciudad de Carchan linda atardecer acá viendo desde Dallas Texas muchas gracias muchas gracias Aldea Chimente Saludos cordiales a todos ahí dice saludos desde Cancún México tú siempre encantador dice Magda muchas gracias Magda Yorata Morales saludo Fede desde los Estados Unidos dice dice también Peter Tojín saludos desde Momostenango saludos cordiales a toda la gente linda aquí vamos a ver los amigos que se dedican al chance hay unos que venden teléfonos hay personas que los buenos amigos que se encargan de mejorar aquellos amigos las barberías acá en San Pedro Carchan las personas de Génesis ya están de retorno también para en casita dicen bueno saludos cordiales para todos al grano básico Javier dice saludos cordiales a los buenos amigos que bonito que bendición poderles saludar hasta Firulais también no hombre dejaron afuera pobre Firulais no hombre entren al pobre perrito hombre ahí los buenos amigos de Casterditsa Xelajú es un placer poderles saludar de veras denle like denle compartir esta transmisión Federico Feo de Fútbol nomás para informarles que me encuentro en San Pedro Carchan y bueno mañana pasado mañana el jueves estaré viajando a Huehuetenango estaré llegando en horas de la tarde día jueves día jueves viajo en San Miguel Ixtahuacán a una narración Santa Bárbara allá estaré presente mis buenos amigos en horas de la tarde día sábado estaré narrando en vivo y en directo allá en el centro de Huehuetenango en el centro de Huehuetenango estaré narrando vaya que lindo atardecer acá en San Pedro Carchan podemos deleitarnos la vista vaya dice Hugo Cas bendiciones Federico dice desde Canadá yo soy puro Carchan y saludos a mi familia Cas Pichia saludos cordiales a todos y a todas en esta excelentísima hora de la tarde espero que se la estén pasando súper bien ahí a la gente linda dice Samuel Valle saludos dice Saludos desde Chicago fuertes abrazos dice muchas gracias dice vamos vemos como bailas saludos desde Aldea Belejú Guillermo está viendo saludos cordiales ahí a Chichipa Díaz mi amigo desde Nueva York Enrique Enrique lo está viendo saludos desde El Salvador muchas gracias mi estimado amigo acá ya me notifica el teléfono que necesita carga dice Lisset Prado saludos a mi gran amiga Lisset saludos amigo bendiciones muchas gracias Eliseo Cook a José García saludos desde Washington saludos cordiales que bonito poderles saludar es una bendición que existan estas plataformas como Facebook Instagram TikTok en este momento también en YouTube pero las más factibles podemos decir así que son Whatsapp Telegram ahí a Aldea Pablo Choc dice Samuel Suchitepeques allá nuestro amigo Samuel Suchitepeques Agustín Gómez saludos cordiales ya está compartido bro y saludos desde los Estados Unidos muchas gracias muchas gracias agradezco de corazón a todas las personas que comparten mis transmisiones que comparten los videos Roberto y Shimsay Cholajil Chocacuel Chocrela 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 Enrique dice saludos desde El Salvador muchas gracias ahí Fede si canta si comparto dice vaya si ya voy a compartir un cover solo tenme un poquito de paciencia ahí a Aldea Chimento Toricapán saludos desde Chimento Toricapán Edgar bienvenido a mi tierra dice vaya dice saludos desde El Salvador dice otra vez Carlos Yad bienvenido a Altaverapaz muchas gracias Alberto muchas gracias la gente linda que están conectados hoy de veras es una bendición poderles saludar que bonito excelente remisión saludos gracias bueno mis amigos que tal ahí están los amigos rapando ya dicen saludos muchas gracias gracias de veras allá los buenos amigos acá de San Pedro Carchá están con la pila súper cargada dicen vaya saludos cordiales a todos ahí a Cris Cris Salguero Macal y Tumín dice Macal y Tumín dice dice Daniel José Lutín Martínez que lujo de atardecer claro que sí y unidas allá en Esquipulas saludos cordiales allá en San Marcos Rudy saludos desde Los Ángeles soy de Fray la gente linda de Fray como Fray otro no hay esa es la famosa lema de los buenos amigos allá Carlos dice Casasola saludos lo observo en Cobán son 11 Chepe 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 saludos Aldea Aguilar López Manuel Selvin Mush Peter Tojín saludos a Juan Yascal Edgar dice Maynor Marcelo García hey cuñado saludame soy de la laguna pero ahora me encuentro en Estados Unidos dice vaya mi gran amigo Marcelo saludos cordiales Marcelo desde Morales Isabal Franklin Tomás saludos cordiales a Ander Dolasco Ramírez también a Juan Cochander Alberto Alberto saludos Juan Carlos Mac saludos a toda la gente linda Rudy Quijada desde Fray a Anderson a mi familia Caldice vaya que bonito saludos cordiales vaya miren nada más trajes típicos a un toque a un toque a un toque vaya bueno ahí estamos señoras y señores saludos cordiales para todos y para todas Pedro Hernández desde Dallas Texas también a Marquito Marquito dice aquí vamos a ver que hay saludos a surtidora vamos saludos saludos a surtidora San Pedro vaya saludos cordiales a todos y a todas eso es un beso para mis seguidores otro eso ahí está ah no hombre miren nada más miren como los quieren acá en San Pedro Carchá mis buenos amigos severas esto es lo que podemos apreciar en esta hermosa tarde ahí para que vean decía mi compadre para que veas me dice para que veas lo que se ve se cree y los demás son el colocho San Pedro Carchá y se vaya bueno vaya ahí estamos entonces mis grandes amigos viendo desde Irak Irak aquí amaneciendo dice vaya entonces sería buenos días eso Elizabeth Feliz estás en mi municipio dice muchas gracias sí claro acá en San Pedro Carchá me encuentro denle like pues denle compartir saludos desde Cali Colombia saludos cordiales a toda la gente linda Enrique dice Enrique también Israel saludos CFP de fútbol muchas gracias saludos amigos desde Villanueva Guatemala bienvenido en Carchá donde va a estar en barrio dice ahí dice viendo desde Isabel muchas gracias mis grandes amigos qué bonito es una bendición saludarlos hoy saludos amigos desde Lanquín Semuc Champéy a la gente linda dice Maynor Erwin Panatiul García gracias gracias qué bonito es una bendición poderles saludar Marlon Poptis saludos saludos mi amigo desde Filadelfia Filadelfia dice Ronald Quiñones saludos desde donde Bartolo Quiniya Estuardo Mejía saludos desde los Estados Unidos también aquí a todos los buenos amigos y ahora dónde vamos compadre Hugo en Cobán démosle pues vamos a vamos a ver ustedes vean cuántos minutos queda acá Cobán ya vamos a preparar ahí el fondo musical de Cobán 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 señoras y señores en Cobán me quedaré en Cobán me quedaré vamos 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 mis buenos amigos qué gusto poderles saludar vamos a terminar de leer ahí los comentarios dice vamos a ver qué dice ánimo Federico aquí te saludamos en la tinta dice vaya gracias Marlin dice saludos mi amigo desde Chiseca Altavara Paz saludos a toda la gente linda Luis Rivera dice también Eliseo lo está viendo nuestros amigos dice Cal Esquivel desde el store ahí estamos desde el store Isabal Brian Alexander Rash Hernández saludos Federico aquí estoy viendo en Nueva York soy de Carchá Mario Pau saludos aquí estoy viendo la transmisión en Estados Unidos ahí va la buena música bueno a ver si encontramos ahí es el fondo musical de Cobán señoras y señores con ustedes señoras y señores con ustedes nada menos y nada más que nuestro gran amigo compadre Hugo dice Elisbet saludos bendiciones gracias también a Eduard buena voz regrese gracias Eliseo Maynor dice saludos desde Arinchinach ya vamos para allá en Cobán vamos a ver ahí vamos pues denle like denle compartir ahí está pequeña transmisión señoras y señores acá desde Alta Verapaz Guatemala Guatelinda y para todo el mundo de veras es una bendición Guatemala es un país es plurilingüe pluricultural es un país de la eterna primavera eso vamos con más de la bonita música en Marimba este río cuando quiere crecer crece ahí va bueno ahí estamos entonces linda atardecer acá en San Pedro Carchá la verdad que hace un momento que no venía por acá mi buen amigo Hugo hace un par de ratos que no venía y la verdad que cuando vengo acá tengo muchos amigos gracias la verdad que recordás cocinamos camarones ajá cocinamos camarones allá en la casa de mi gran amigo o en la casa del padre de mi buen amigo Hugo miren nada más qué linda atardecer así nada más los puedo acompañar dice Franklin y excelente transmisión gracias 100% que rechaza saludos desde los Estados Unidos dicen muchos amigos conectados vaya 312 Rubén desde Dallas Erwin Paratio dice Everson García saludos desde Nueva York muchas gracias mis buenos amigos dice Heriberto Cruz qué onda María Cucur saludos a María Cucula Ever Pob saludos desde Carchá gracias Eugenio qué onda bro cómo estamos aquí todo bien mi estimado Eugenio Marvy Hernández saludos gracias Germán Chopó saludos mi estimado buen viaje gracias saludos desde Nueva Jersey Esperanza Prado Luis Morales saludos desde San Antonio Xuchitepeque el famoso doctorcito saludos para toda la gente de mi bello pizal momostenango un saludo cordial a toda la gente de momostenango eso a las personas a las buenas personas quiero saludar quiero aprovechar saludar a aquellas personas que están concluyendo concluyendo ya las clases quiero saludar a todos aquellos jóvenes que han luchado de veras estudiar en en la plataforma de Zoom o en otra no es cosa fácil la verdad que hay que tener para el internet cuando no hay señal o cuando se va la energía eléctrica la verdad que da una desesperación más cuando el docente no 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 comprende o no toma en cuenta esa parte la verdad que hasta dan ganas de llorar decía alguien la verdad que mis sinceros deseos saludos felicitaciones a aquellas personas que están concluyendo el estudio hay personas que se graduaron en línea personas que ingresaron al colegio y la verdad que no es cosa fácil saludos a todos ustedes donde quieren que se encuentren ahí a Hermelindo dice saludos cordeles no vas a casaquear a las muchachas mi pueblo fue de fútbol bueno bueno ahí estamos saludos cordiales para todos y para todas aquí ya vamos ya vamos entrando en Cobán verdad mi gran amigo aquí es la entradita de Cobán no está tan retirado de Carchan unos minuticos nada más démosle mi gran amigo vamos a decir saludos de San Andrés Azcabajá muchas gracias saludos de San Andrés Azcabajá dice los buenos amigos ahí vamos a ver Dani Chen dice un saludo muchas gracias me quité el cabello ayer y parece que me lo dejaron un poquito no tanto a mi gusto pero ahí estamos dice vamos a ver saludos Cuilco saludos cordiales a todos a ver si los conocen los buenos amigos de la Policía Nacional Civil saludos cordiales a todos los buenos amigos de la Policía Nacional Civil de acá de San Pedro Carchao de Cobán de Cobán o los buenos amigos de la Policía en Petén o en toda Guatemala o en todo el mundo aquella persona que se encargan de ver que todo está en orden vaya ahí va la bonita música de Cobán eso una tardecita bastante agradable acá en Cobán señoras y señores vamos para Cobán monja blanca en Cobán me quedaré dice ahí va ahí va ya va queriendo saludos mis buenos amigos saludos es una bendición saludarlos saludarlas en vivo y en directo acá en Alta Verapaz pero ya vamos a Cobán caeremos en Cobán dice y dice bendiciones que talento muchas gracias a Noriel dice saludos desde Estados Unidos Oscar saludos cordiales a mi buen amigo Oscar dice Maynor aquí estoy viendo en Zayachepetén Omar saludos mi gran amigo Omar Walter saludos a la gente linda allá en Estados Unidos muchos amigos allá en los Estados Unidos en España amigos en Ecuador Brasil Honduras Nicaragua Costa Rica ahí a la gente linda allá de a la gente linda de donde me envían los saludos en en Costa Rica también Héctor King desde Cobambro muchas gracias Sebas Sebas muy bien pero le hace falta mucho volver dice no yo aprovecho saludarlos cuando estoy en buena señal allá en el caserío el zapote la verdad cuando cuando voy a la casa allá no hay no hay señal la verdad que me cuesta mucho a veces ni subir fotos ni las llamadas normales puedo recibir allá en mi casa pero acá estamos en vivo y en directo solo que vayamos un poco rápido porque la verdad que la verdad que a ver cuánto de carga tenemos ahora a 5% 5% nada más pero creo que es suficiente gracias y al compadre Hugo por trasladarme en su carro la verdad que como decía anteriormente si no mi gran amigo anduviera a pie acá en Cobam y nadie se dará cuenta porque existen las famosas mascarillas las tremendas mascarillas yo le decía a alguien que llegué en una tienda donde decía sonría porque está siendo filmado yo decía amigos allá estamos en Cobam dice centro de servicio Cobam los amigos de Cobam saludos cordiales para todos ya estamos ingresando acá vamos a llevarles una pequeña transmisión en vivo y en directo dice Isma saludos desde San Andrés Azcabajá saludos muchas gracias Rodolfo Popo saludos desde la aldea Chiquichiqui Enrique dice saludos desde El Salvador muchas gracias bonita tarde bendiciones saludos desde Virginia soy de San Marcos muchas gracias a los amigos de San Marcos es una bendición saludarlos la verdad que he quedado pendientes con unos mensajes en mi Whatsapp mas en Facebook la verdad que no es porque no quiero responderles a veces el tiempo eh tengo que hacer unas cositas estoy estudiando a veces tengo tengo que hacer mis trabajos y la verdad que a veces el tiempo como les decía anteriormente el tiempo es algo que es inexplicable cuando ves se te fue el día se te fueron las horas y es que no podemos hacer nada Daniel dice saludos desde los Estados Unidos Ricardo Cortés estamos en Cobán señoras y señores Cobán Alta Verapaz Carlos Choque el famoso Pizza dice saludos a a Popugo desde los Estados Unidos soy 100% Carchaense 100% Carchaense dice saludos aquí estoy mi sonido no en techas saludos a todas las personas los buenos amigos que hoy pues ya hay personas que ya van de retorno a casa nosotros acompañándoles con esa música con el fondo musical de Cobán en Cobán me quedaré saludos desde Salcajaque Saldenango buena transmisión muchas gracias Enrique dice saludos Enrichen muchas gracias Mario dice también Maynor saludos Maynor Hugo Chom saludos cordiales también a Marvin a Marito veces eso eso música marimba vaya le dice Daniel Rodríguez saludos saludos malacatancitos saludos cordiales a toda la gente linda de malacatancitos Héctor Leo ánimo muchas gracias mi gran amigo Aldo dice Abelino Arnoldo el famoso doctor el famoso doctor para toda la gente linda de mi bello Pizzal momostenango enrique enrique choc saludos estoy viendo en San Vicente dos municipios de San Pedro Carchá a Marvin dice saludos mi amigo feo de bendiciones de Chiseca el Taberapaz claro Rodolfo saludo desde Chiquichil Marvin Calel Zacarías saludos cordiales mi gran amigo aquí los buenos amigos en sus negocios aún las personas que como decía ya van de retorno a casa saludos cordiales a todos ustedes Eliseo Cuc saludos cordiales a toda la gente linda en esta hermosa tarde señoras y señores una tarde bastante alegre vamos a ratificarles la hora mi gran amigo a ver si tenemos la hora por ahí son las 5 de la tarde con 14 minutos 17 horas más 14 vaya pues señoras y señores yo les digo pues bueno ahí estamos dice Firulais visualizados desde Guatemala otro Firulais por acá bueno aquí estamos justamente en presencia instrumental la tienda de mi gran amigo compadre Hugo presencia instrumental ahí están los buenos amigos chocpérez mi estimado saludo les mando un cordial saludo aquí desde los Estados Unidos Jorge Coctiul dice Inés Gabriel saludos a Inés Gabriel Velasquito saludo mi buen amigo saludo desde Nueva Jersey Estados Unidos Angelito dice saludo desde Misco compadre muchas gracias César desde Florida soy de epa epa Emilio Calderón saludos buena transmisión muchas gracias aquí están los buses que van para donde para Centro Siguán a la gente linda que viaja en las distintas rutas nuestros amigos nuestros buenos amigos saludos cordiales para todos y para todas que lindo un atardecer bastante bonito mi compadre Hugo saludos cordiales para todos dice Danilo Sergio mis próximas narraciones estaré en San Marcos estaré en Guguetenango estaré en en Baja Verapaz estaré también en bueno en mi querido Petén estaré narrando allá en Monte Los Olivos entre la fecha veinte veintiuno ahí a toda la gente linda claro que sí los buenos amigos que hoy están conectados a través de la página Federico Ocho transmisiones de fútbol denle like denle compartir ahí envío saludos cordiales a toda la gente linda que está conectada hoy Lisset gracias bendiciones gracias ahí a tengo un montón de comentarios de veras la verdad que vamos a ver dice a Leo Ambrosio desde Aldea San Isidro muchas gracias Sipacapa San Marcos muchas gracias mi gran amigo a Leo Ambrosio saludos a Marco Antonio May bendiciones aquí te saludo de Puerto Barrios gracias mi buen amigo allá en Puerto Barrios a la gente linda Octaviano Hernández saludos bro gracias mi gran amigo ahí a toda la gente linda que están conectados hoy a través de la página Federico Ocho transmisiones de fútbol acá en Cobán Alta Verapasco mi gran amigo compadre Hugo dice saludos desde Tecumumán Adolfo López feliz tarde amigo muchas gracias José Hernández dice saludos hasta Santo Domingo Suchite Peques muchas gracias de veras gracias por el saludo Arnoldo gracias también saludos cordiales para todos la verdad que lo confunden a uno al compadre canchita hola solo que no se mueve nada bueno saludos cordiales a todos y a todas mis buenos amigos en Cobán nos encontramos dice Rosales saludos desde Morales Honduras saludos cordiales a mis buenos amigos allá en Honduras denle like denle compartir ahí está que atardecer acá en Cobán a la gente linda claro que sí los buenos amigos y a las buenas amigas y no les digo pues nombre ahí estamos saludos para todos saludos ahí a la gente linda muchos amigos conocen Cobán pero muchos amigos andan en Estados Unidos unos trabajando allá en la ciudad capital y la verdad que yo digo yo soy del caserío El Zapote y la verdad que cuando llego El Zapote me siento bien cómodo es que uno está orgulloso siempre donde nace uno puede encontrarse con otro con otro lugar más lujo que tal vez donde haya nacido uno pero es que donde uno nace la historia la infancia todas todas las anécdotas y la verdad que en algún momento a veces nos ponemos a llorar y la verdad me ha pasado a mí pues me ha pasado saludos cordiales a todos dice Mario saludos a mi gran amigo Mario Playa Grandes Can saludos cordiales a todos mis buenos amigos acá en Cobán Alta Verapaz vamos a enfocar la cámara por allá ahí está bueno 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 saluditos 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 a toda la gente linda ven ya la gente linda ya va de retorno las personas que ya realizaron las respectivas compras hay personas que van a casita hay a las personas que vienen a pasar la calidad acá en el parque central este es el parque central de Cobán ahí vamos mi amigo eso aquí miren nada más aquí hay muchas personas que vienen a disfrutarla a pasarla bien con la novia a platicar en confianza con mucha tranquilidad en un lugar bastante despejado ahí vamos a enfocar la cámara ahí está el parque de Cobán en vez de enfocar para allá mi compadre no sé que estamos haciendo por acá no 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 ah no es que queríamos enfocarnos por allá ahí estamos saludos cordiales para todos y para todas acá en Cobán Altavera Paz la gente linda que disfruta bueno aquí estamos en Palacio Municipal dice dirección de Catastro y aquí foto estudio por este sector y por este lado los parqueos de carros muchas personas vienen por acá nosotros vamos a girar por este lado aquí las personas que como les decía ya van de retorno allá la torre abajito está el pollo campero ahí estamos saludos cordiales para todos y para todas estamos en día martes recuerden estamos en el mes de octubre a toda la persona que cumplen años en este mes les deseo muchas felicidades éxitos en lo que realizan cada día miren nada más la gobernación la gobernación acá en Cobán Altavera Paz bueno 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 ahí estamos señoras y señores aquí estamos finalizando la transmisión en vivo y en directo en Cobán Altavera Paz a las buenas personas que se conectaron hoy les agradezco bastante les agradezco de corazón que estén siempre pendientes de la transmisión en vivo y en directo Federico Fede Fútbol desde el departamento del PT Guatemala Guadalinda y para todo el mundo acá dice cafecito restaurante hotel salones para eventos de todo de todo de todo nombre aquí el banco banco de desarrollo rural eso y aquí la iglesia católica vean nada más bueno cuando las personas que viven acá las personas que nacieron acá y cuando ven esta iglesia la verdad que se acuerdan de muchas cosas y la verdad que es así siempre bueno esto fue una pequeña transmisión hasta una próxima de veras si Dios nos la permite traté la manera de saludarnos a todos de leer todos los comentarios y la verdad que nunca como les vuelvo a repetir la verdad que nunca alcanza el tiempo ya que son bastantes y en este caso pues la verdad que aprovecho hacerlo así de forma rápida saludos cordales para todos si en algo les fallé y la verdad que les pido muchas disculpas ya que podemos somos personas que aprendemos de los errores si no cometemos errores nunca aprendemos y si no aprendemos no cambiamos y entonces debemos aprender de los errores decía alguien si quieres cometer nuevamente el error o si quieres cometer un error que no sea la misma cosa vaya saludos saludos si dicen los amigos que si quieres cometer un error cometa otro que no sea igual que el anterior bueno ahí estamos entonces saludos cordiales vaya ahí estamos que se la pasen bien donde quiera que se encuentren Federico Fedefútbol los saludó cuando estén en Huehuetenango el día jueves si es que me da chance para hacer la transmisión allá en vivo y en directo en Huehuetenango podría ser un